Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es configurar un clúster de Kubernetes, es decir, vamos a hacer una instalación en dos nodos diferentes, uno lo vamos a dejar de control plane y otro lo vamos a dejar como worker, ¿vale? Entonces vamos a tener dos máquinas diferentes y vamos a intentar hacer una instalación, una configuración básicas del sistema. Entonces os voy a comentar un poquito por encima qué es lo que tenemos, vamos a bajarnos aquí, ¿vale? Y como veis lo que tenemos son estas dos máquinas de aquí, ¿vale? Como veis tengo una que sería control 1, ¿vale? Que sería el nodo de control y luego por el otro lado tengo el worker 1, que sería el nodo que yo quiera asignar como worker, ¿no? Si os dais cuenta es que aquí tenemos dos configuraciones diferentes, ¿vale? Que estarían configurados en este caso, ¿vale? Que serían en este caso 192.168.155 y aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Que serían en estos casos son 192.168.86. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo ya lo tengo todo montado, ¿vale? Simplemente ahora voy a intentar revertir los cambios para que veáis cómo lo he hecho. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo haga un QVCTL GetNodes y aquí me encargue o me encuentre, ¿no? Los dos nodos en funcionamiento, ¿vale? Que veis que por un lado tendría mi nodo de control, que hace también la opción de master, ¿no? Y luego por el otro lado en este caso tendría la opción de el worker, ¿no? Es lo que sería el worker node. Entonces, ¿cómo lo haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Yo, tal como lo tengo hecho, lo he hecho de la siguiente manera. Gente, fijaos, ¿vale? Yo tengo aquí un VirtualBox, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido, primero, me he hecho una instalación limpia de Ubuntu, ¿vale? Que sería esta máquina que estáis viendo aquí. ¿Y qué he hecho en esta máquina? Pues lo básico, ¿no? He hecho la instalación y configuración, he hecho una instalación directa con un apt-up-date, un apt-up-grade, ¿vale? He instalado un servidor SSH y ya está, ¿no? Con eso más o menos hemos estado funcionando. Entonces, tengo esta máquina, ¿vale? Que sería el master y esta máquina que sería lo que es el worker. Entonces, lo único que voy a intentar hacer a partir de aquí sería intentar poder intentar volver, ¿no? O poder cargar este estado que tengo definido en este caso. Entonces, voy a parar las dos máquinas, ¿vale? Sin más. Y vamos a intentar hacer el proceso a partir de aquí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a apagar esta máquina, ¿vale? ¿Correcto? Y vamos a apagar esta otra máquina también. Vale, entonces, tal como nosotros lo tenemos montado, las dos máquinas estarían apagadas en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Pues que evidentemente, yo en este, voy a intentar restaurar este estado, el estado inicial con SSH. Vamos a restaurar este en la página principal, ¿vale? Vamos a dejarlo instantáneo a uno. Que teóricamente debería estar con el estado inicial que estaba guardada en este caso, simplemente vamos a arrancarlo, ¿vale? Veis que aquí estaría arrancando ya la máquina virtual con ese estado inicial, ¿vale? Simplemente con el SSH. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por el otro lado, con esta otra máquina, exactamente igual, ¿vale? Y vamos, simplemente vamos a restaurarla para que veáis cómo se hace todo directamente desde cero, ¿vale? Otra vez, vamos a arrancarla y tendríamos las dos máquinas en funcionamiento en este caso, ¿vale? Entonces, por un lado tengo la máquina con el control 1 y la máquina con el worker 1, ¿vale? Vale, nos vamos a olvidar de estas dos pantallas de aquí, ¿vale? Y de esta de aquí. Y simplemente vamos a intentar entrar, ¿vale? Primero en control 1, ¿vale? Alumno. ¿Vale? Y hacer exactamente lo mismo aquí. ¿Vale? Vamos a hacer, entrar, no, a control 1 no, vamos a entrar a worker 1, ¿vale? Vale. Para poder entrar directamente a partir de aquí, si os dais cuenta, con control 1 y con worker 1, pues lo único que he hecho ha sido entrarme aquí. Un momentito, ¿vale? Si vamos a hacer al cat barra etc barra host, veis que lo único que he hecho en este caso sería meter estas dos direcciones IP internas, ¿no? Que tengo ya aquí colocadas. Control 1 y worker 1 para que se entienda mejor, ¿no? Simplemente para que se entienda mejor toda la paracernalia. Entonces, bueno, simplemente vamos a entrar al worker, nos logueamos y ya está, ¿vale? Estas máquinas lo único que tienen ahora mismo sería la instalación y configuración básicas del sistema. Punto. No tienen absolutamente nada más. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, vamos a asegurarnos de que todo está en funcionamiento, ¿vale? Entonces sería sudo apt-up-date, es decir, actualizamos una máquina, ¿vale? Hacemos lo mismo en el otro, sudo apt-up-date, ¿vale? Le metemos aquí la contraseña, ¿vale? Y en este caso, bueno, aquí está diciendo, bueno, algunas cosas que no se aplicarán del todo correcto. No sé por qué está dando este fallo ahora. Vale. Bueno, parece que da como un pequeño fallito ahí, pero bueno, es irrelevante. ¿Vale? Hacemos un sudo apt-up-grade, ¿vale? Intentamos hacer la actualización. Veis que no aparece ninguna actualización pendiente y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, hacer apt-up-grade. Y tiramos a partir de aquí, ¿vale? Entonces, os dais cuenta, los dos están actualizados, no hace falta actualizar nada más y con esto podemos ir tirando. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso que tenemos que hacer sería la instalación y configuración de curl. Porque nosotros lo que queremos hacer es instalar K3S, que es un sistema súper liviano, súper ligero de instalación de Kubernetes que hace la gente de Rancher, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Vamos a hacer la instalación de apt-install-y de curl, ¿vale? Porque curl es el comando por defecto que nosotros necesitamos poder ejecutar para que se pueda descargar la parte de instalación y configuración de las herramientas de K3S, ¿vale? Esto, evidentemente, lo tenemos que hacer en ambas máquinas, ¿vale? Sudo apt-install-y curl, ¿vale? Y a partir de aquí ya directamente ejecutaría la instalación y configuración de curl, ¿vale? Entonces ya tenemos instalado y configurado curl en ambas máquinas. Vale, para que nos entendamos bien voy a hacer un hostname, hostname, control-1, ¿vale? Como root, ¿vale? Sí, para que lo veáis bien aquí, salirme y volver a entrar, ¿vale? Para que veáis que estos son los comandos que yo ejecuto en control-1 y hacer exactamente igual aquí. Sudo hostname, worker-1, ¿vale? Y otra vez me salgo, vuelvo a entrar, ¿no? Y aquí directamente ya estamos en ambos worker-1, ¿vale? Entonces lo tendríamos ya instalado y configurado en ambas máquinas que tenemos establecidos como tal, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Vale, el siguiente paso que tenemos que hacer sería el proceso de instalación y de configuración de QVCTL. Esto es recomendable hacerlo siempre en uno de los dos servidores. Nuevamente se suele hacer en el nodo de control o en el nodo desde donde tú quieras realizar el proceso de instalación y de configuración de la herramienta, ¿vale? Entonces simplemente esto lo que nos instalaría sería el QVCTL, como veis debería estar ya configurado. Y si yo hago aquí tendría que estar... Vale, aquí me ha dicho que cool ordeno encontrada, raro. Sudo apt install menos y cool, ¿vale? Alumno. Vale, cool debería estar instalado, ¿vale? Cool está instalado. Vale, y simplemente vamos a ejecutar el comando, ¿vale? Y ahí se supone que ya debería estar configurado y ya está, ¿vale? Sin más. Vale, entonces teóricamente el sl menos la, ¿vale? El sl menos la, ¿vale? Y aquí se supone que deberíamos de tener los comandos para poder funcionar y todo lo demás, ¿no? Veis que aquí tenemos el comando QVCTL y ya está. Lo suyo sería copiar este comando QVCTL. Vamos a copiarlo, por ejemplo, sudo copy QVCTL. Vamos a meterlo, por ejemplo, en barra user local bin, por ejemplo. Sería un buen sitio, ¿vale? Y, vale, esto estaría copiado con privilegios de administrador, ¿vale? Vamos a ver si tenemos un QV... Un ls menos la a barra user local bin, ¿vale? El problema es que no tenemos permisos de ejecución. Vamos a darnos permisos de ejecución, ¿vale? Vamos a decirlo que nuestro usuario y root deberían ser capaces de poder ejecutarlo. Entonces vamos a hacer un sudo chown menos r, voy a ponerlo arriba para que lo veáis bien, menos r. Bueno, vamos a poner aquí ppsan 2.root, ¿vale? De barra user local bin, QVCTL, ¿vale? Vale, chown root no le gusta, vale, ppsan... Bueno, perdón, ppsan no, sería alumno 2.root, ¿vale? Vale, y ahí no se va a quejar. Ahora si hacemos ls menos la a de barra user local bin, QVCTL, tendríamos teóricamente permisos. Vamos a modificar los permisos para darle permisos de ejecución. Vamos a hacer sudo chmod más x, ¿no? De el user local perdón, barra user local bin QVCTL, ¿vale? Y ahora si ejecutamos QVCTL menos menos help, ¿vale? Se supone que deberíamos de tener esta la movida. Bueno, aquí nos dice... Bueno, se supone que sí debería de estar funcionando, pero bueno, no sé por qué ahora nos está dando este error sin más, ¿vale? Debería ser capaz de poder ejecutarlo y sin ningún tipo de problema. Si vemos que en algún momento nos da algún tipo de problema... Dame un minutito, please. Lo que podemos hacer es irnos directamente a QVCTL download, ¿no? Y copiar directamente el comando de instalación y de configuración de QVCTL y ya está en Linux, ¿vale? Si veis que os pasa algo de este estilo, simplemente sería copiar esto, pegarlo aquí y teóricamente con esto debería ser suficiente para hacer el proceso de ejecución y ya está. Y debería realizar todos los procesos sin ningún tipo de problemas y ya está, ¿vale? Que yo creo que será eso, ¿eh? Que yo creo que antes nos ha dado algún error de cool, como que el comando que he copiado estaría incorrecto y ya está, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer sudo rm de barra user local bin QVCTL, ¿vale? Y aquí el QVCTL debería estar ya implantado. Vamos a volver a hacer otra vez por si acaso, ¿vale? ¿Vale? Y ahí directamente debería hacerse ya lo que sería la parte de ejecución y ya está. Con todo este rollo sería más o menos suficiente, ¿vale? Vale, ¿qué haríamos luego nosotros directamente a partir de aquí? Pues nada, simplemente lo que haríamos a partir de aquí sería el proceso de instalación y de configuración del comando como tal, ¿vale? Sería esto, ¿vale? Que sería, si os dais cuenta, hacemos la instalación con usuario de root, ¿no? Con estos permisos a QVCTL, tal, tal, tal. Todo este rollo, sin más, ¿vale? Entonces se supone que a partir de aquí deberíamos de tener esos permisos ya colocados. Entonces si hacemos el QVCTL, veis que ya nos permitiría poder ejecutarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, QVCTL lo tendríamos ya instalado y configurado y sin ningún tipo de problema. Lo tendríamos ya más o menos hecho. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que necesitamos hacer sería, en el nodo de control, tendríamos que realizar la instalación y la configuración de K3S. ¿Cómo hacemos esto? Mediante este comando que veis aquí, ¿vale? Por eso teníamos que instalar QVCTL, ¿vale? Sería QVCTL menos SFL mayúscula en la dirección web esta y luego directamente la canalización a SH. Entonces esto directamente lo que debería hacer sería descargarse la última versión disponible de K3S, ¿vale? Que veis que en este caso está cogiendo la versión 1.29.3 y debería estar intentando realizar el proceso de instalación y de configuración del sistema. Si todo va bien, debería ser capaz de poder realizar esa serie de labores, ¿vale? Vale, veis que aquí ya está arrancando con el sistema, ¿vale? Iniciando inicialmente el K3S. Si todo ha ido bien, sería System CTL Status K3S, ¿vale? Y vemos que efectivamente está en estado running, ¿no? Estaría en ejecución y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Podríamos llegar a funcionar inicialmente con él. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que nosotros tendríamos que dar a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer en este caso sería ponernos directamente con la puesta en marcha de lo que sería el sistema de configuración de K3S para que pudiéramos entrar y configurarlo o acceder desde QVCTL. ¿Cuáles serían los pasos que nosotros tendríamos que hacer? Muy sencillo, ¿vale? Nos tendríamos que mover a la carpeta principal del usuario que nosotros tenemos. Tendríamos que crear una carpeta, ¿vale? Teóricamente debería existir una carpeta .qv, ¿vale? Que veis que en este caso no existe, ¿vale? Tendríamos que crearla. Entonces sería mkdir-p .qv, ¿vale? Sería crear la carpeta principal que nosotros tenemos puesta. Entonces, ¿cómo lo haríamos a partir de aquí? Se supone que nosotros el fichero de configuración base del sistema debería estar dentro de barra etc, barra rancher. Es decir, el fichero de configuración base sería ls-la, vamos a ponerlo aquí, a barra etc, barra k3s, barra etc, eso es, k3s, perdón, rancher, barra rancher, k3s, k3s.yml. Entonces, este fichero que estáis viendo aquí es el que tendríamos que poner en la carpeta que nosotros necesitamos. Entonces sería hacer un sudo copy, ¿vale? Sudo copy de barra etc, barra rancher, barra k3s, barra rancher, perdón, barra k3s, barra k3s.yml y copiarlo a la carpeta .qv, ¿me entendáis, no? Inicialmente le podemos dar el nombre config, ¿no? Y con esto ya lo tendríamos. Entonces si hacemos un ls-la de .qv, ¿no? Deberíamos de tener ese fichero config como tal. Vamos a cambiarle los permisos, ¿vale? Vamos a hacer un ch1 alumno, ¿no? Que es mi usuario, alumno, ¿vale? Al fichero .qv.config, ¿vale? Esto tenemos que hacerlo normalmente con un sudo por delante, ¿vale? Porque lo hemos copiado como root, ¿vale? Entonces ahí teóricamente deberíamos de tener solamente permisos de lectura y de escritura en ese fichero por parte de nuestro usuario, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente comando que nosotros tenemos que hacer? Muy sencillo. Tenemos que realizar la exportación para que nos pille este fichero de configuración por defecto, ¿vale? Esto se hace normalmente a través de este comando que estáis viendo aquí. Sería export, qv.config, ¿no? Colocaríamos aquí la configuración base, la configuración de donde se supone que estaría el fichero de configuración por defecto. ¿Qué pasa ahora? Si yo he hecho una configuración de qvctl, si yo hago un getNodes, debería ser capaz de poder encontrar que al menos tenemos un nodo de control en nuestro caso. Es decir, si os dais cuenta, lo que tenemos ya más o menos colocado hasta aquí es hemos hecho una instalación de K3S, en base a esa configuración de K3S hemos instalado el comando qvctl. Una vez que lo tenemos más o menos hecho, lo que hemos hecho a partir de aquí es configurar el qvctl para que tire desde este clúster por defecto. Y es lo que tenemos más o menos ahora configurado. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? Pues lo que tenemos que hacer es que el otro nodo, el nodo worker que nosotros tenemos configurado, queremos añadirlo dentro de nuestro clúster. ¿Cómo se haría esto? Muy sencillo, ¿vale? Bueno, antes de eso, vamos a intentar hacer que esta configuración que aparece aquí nos la haga siempre que entremos a la shell a la hora de poder hacerlo. Yo aquí, por ejemplo, estoy utilizando bash. Entonces sería editar el fichero .bassrc y al final de todo del fichero vamos a pegar esto, ¿vale? Para que nos lo haga por defecto y no tengamos por qué cambiar nada dentro de la configuración y nos lo haga por defecto. Pulsamos ctrl-o, ctrl-x y ahora ya si hacemos el card del punto base rc, ¿vale? Veremos que efectivamente nos han metido aquí la configuración al final y con esto ya lo tendríamos hecho. ¿Qué ganamos con esto? Que si yo hago un exit, ¿vale? Vuelvo a entrar otra vez al servidor. Si yo vuelvo a ejecutar otra vez un kubectl-getnodes pues es que ya me aparece configurado por defecto, ¿vale? Si no hubiera hecho esa configuración no me estaría pillando la conexión contra el servidor con lo que yo tengo puesto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que evidentemente en el kubectl si va al calde la configuración veis que aquí estarían todos los datos de conexión de un contexto llamado por defecto por defecto default que veis que tiene todos los certificados para poder entrar pues eso, certificado de cliente, ¿no? O sea, todo lo necesario para poder entrar, ¿correcto? Entonces tenemos todo lo necesario para poder configurar para que nuestro kubectl tenga acceso a eso. Vale, ¿qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Lo que haríamos a partir de aquí sería directamente hacer la configuración de ese worker. ¿Cómo hacemos la configuración del worker? Muy sencillo. Tendríamos que ejecutar este comando de aquí, ¿vale? Que vais a ver. Entonces, ¿cómo funciona este comando? Fijaos, ¿vale? Yo aquí le tengo que meter un par de variables. Uno, lo que sería la dirección IP del servidor de control que yo tengo configurado, ¿vale? Y luego por el otro lado un token de acceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo estos dos datos? Bueno, estos dos datos los tengo que conseguir del servidor principal, del servidor de control que tengo aquí establecido. Entonces, ¿cómo los consigo? Muy sencillo. Si quiero pillar el token, lo que tengo que hacer sería hacer un cat de barra 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 lib barra rancher barra k3s barra server barra no de token, ¿vale? Vale. Es posible que no tenga permisos adecuados para poder hacerlo. Vamos a hacer un sudo su, ¿vale? Y nos vamos a ir a esa carpeta para que lo veáis, ¿vale? Vale. Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Si nos movemos a esa carpeta de barra bar barra lib ¿vale? Barra bar barra lib barra rancher ¿vale? Barra k3s barra server ¿vale? Si os dais cuenta, lo que nos encontramos aquí es con el ficherito este que os decía de no de token, ¿vale? Que como veis, bueno, realmente hace referencia barra barra lib server token, ¿no? Que sería esta ruta que estamos viendo aquí, ¿vale? De hecho, si yo hago directamente cat a ese fichero veis que me devuelve como esta parte de aquí. Bueno, pues esto lo que tendríamos que hacer sería copiarlo y lo tendríamos que pegar aquí en la parte de la derecha. Quitaríamos esta parte de aquí ¿vale? Y esta parte ya la tendríamos configurada, ¿vale? O sea, muy importante que aquí dejéis un espacio entre esta parte y esta, ¿vale? Para que os lo reconozca como final de línea. ¿Cuál sería el otro valor que necesitaríamos de hacer? Muy sencillo, necesitaríamos la dirección IP del servidor control que nosotros tenemos. Entonces sería IPAS ¿vale? Como veis aquí ya hay un montón de cosas instaladas porque está el nodo de Kubernetes activado. Pero en este caso en la tarjeta de red principal tendríamos esta dirección IP, ¿vale? Entonces tendríamos que meter esta dirección IP en este comando. Entonces nos iríamos aquí ¿vale? y en vez del control plane IP ¿vale? Lo que haríamos aquí directamente la dirección IP de la máquina que yo creo controlar en este caso. Entonces vamos a repasar el comando. Si os dais cuenta va a intentar descargar el mismo ejecutable que hemos utilizado antes lo único que va a hacer una ejecución con el SH-H exactamente igual pero le va a configurar un par de parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? El K3S guión bajo URL que sería la dirección URL del servidor que nosotros estábamos manejando en este caso HTTPS dos puntos barra barra la dirección IP de mi servidor como habéis visto ¿no? Del control 1 veis que evidentemente tiene que hacer la conexión a través del puerto 4, 4, bueno 6, 4, 4, 3 ¿vale? Y luego por el otro lado tiene que configurar un token de acceso ¿vale? que sería el que nosotros nos hemos descargado desde el otro servidor ¿vale? Entonces si todo ha ido bien directamente aquí pulsaría el Enter evidentemente le tengo que meter la contraseña de administrador ¿no? para poder terminar de ejecutar todo esto con permisos de administrador reales ¿y qué debería pasar a partir de aquí? Pues que evidentemente debería ser capaz de poder configurar directamente el vamos a meter aquí el QVCTL GetNodes ¿no? para poder asociar ¿no? que los dos nodos deberían de estar ya previamente configurados ¿vale? Vale ah bueno es que me he salido de la máquina perdonadme no sé por qué ¿vale? Entonces en este caso si os dais cuenta voy a intentar volver a entrar un momentito please ¿vale? Exit vale exit exit vale voy a volver a entrar otra vez a la máquina ¿vale? alumno correcto vale y ahora simplemente lo que tendría que hacer sería hacer el QVCTL GetNodes ¿vale? y veis que efectivamente tenemos los dos nodos configurados en este caso sin ningún tipo de problema ¿vale? entonces ¿qué es lo que hemos hecho en este caso? muy sencillo lo que hemos hecho ha sido configurar inicialmente un nodo de control ¿vale? y un nodo para actuar como worker lo ideal sería si queremos realmente hacer las cosas bien es que si queremos repartir la carga entre diferentes servidores lo suyo sería que directamente tuviésemos al menos dos worker en funcionamiento ¿vale? eso sería lo mínimo imprescindible pero bueno sería repetir los mismos pasos que hemos visto nosotros hasta ahora y si realmente quisiéramos tener una configuración en HA es decir en alta disponibilidad y alto rendimiento sobre todo lo que sea la parte de control deberíamos al menos de tener tres nodos de control ¿no? con la parte de configuración puesta ¿vale? y los nodos de worker que nosotros necesitemos para lo que sería la carga de trabajo básica de funcionamiento así que nada espero que os haya gustado este vídeo de ver un poquito como se puede llegar a instalar y configurar un cluster de Kubernetes al menos con dos nodos así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente